Viene a responder a la preocupación que hay por este equipo de gobierno, como de los ciudadanos, ante los excrementos en vía pública de los animales domésticos. En esta línea hemos ido trabajando, por una parte, en concienciación, a través del área de educación, y también facilitando portabolsas a todos los propietarios de animales domésticos que constan en el censo municipal.